Comerse una gran rebanada de una sandía madura se parece mucho a hacer el amor. Ese hermoso color rojo, la humedad, el crujir de la deliciosa carne, hace del comer una sandía un placer casi erótico. Pero más allá de las metáforas, la sandía tiene un poder afrodisiaco. No se trata únicamente de su efecto refrescante, su delicioso sabor o de su exótica apariencia. ¿Realmente la sandía tiene los ingredientes necesarios para estimular tu vida sexual? ¿Cómo es posible? Porque al parecer es una fruta milagrosa con vitaminas y minerales esenciales que la convierten en un poderoso estimulante para el sexo. ¿Se trata solamente de un mito? ¿Forma parte la sandía de esos alimentos a los que se les atribuyen poderes especiales? La sandía mejora la actividad sexual. Ya son varias las investigaciones que han determinado que la citrulina es una sustancia capaz de relajar los vasos sanguíneos y es el componente más destacado como afrodisiaco. Y ese efecto es precisamente el que la ha hecho famosa. Cuando ingerimos sandía, la citrulina un aminoácido no esencial que ella contiene se transmuta en arginina, un aminoácido que incrementa la producción de óxido nítrico. Y es allí cuando los vasos sanguíneos se relajan, favoreciendo un mejor flujo sanguíneo en el pene. Si este efecto te suena conocido es porque es el mismo que produce la célebre pastilla azul, Viagra, para tratar la disfunción eréctil. La sandía y su poder afrodisiaco. Especialistas en sexualidad de la Universidad Aetem en Texas, Estados Unidos y de instituciones como las universidades de Florida y de Fochia, en Italia, han realizado estudios para confirmar que la sandía realmente podría ser un estimulante sexual. De acuerdo con las investigaciones, consumir regularmente este generoso fruto podría aumentar la libido y regenerar la capacidad sexual de una persona. Afirman los investigadores que un buen trozo de sandía podría tener efecto sobre la erección masculina y hasta acrecentar la libido. Consumir esta noble y gustosa fruta frecuentemente logra relajar y dilatar los vasos sanguíneos del pene, lo que brinda una mayor fuerza a las erecciones. Es exactamente lo que produce el popular medicamento pero esta vez de modo totalmente natural y sin efectos secundarios. De manera que comer sandía regularmente es la vía más natural para crear óxido nítrico en el organismo, lo que sumado a los componentes naturales de la fruta es la combinación perfecta para tener sexo. No puede ser ocasional. Pero no todo es tan sencillo. Lograr los efectos afrodisíacos que buscas con la sandía significa un consumo regular. No se trata de una toma para conseguir un efecto inmediato como sucede con la pastilla azul. Para que la sandía mejore tu desempeño sexual tendrás que ingerirla frecuentemente. Esto es, al menos una vez cada día en una porción generosa. Los expertos señalan que únicamente con permanencia en el consumo podrás notar ventajas en tu vida sexual. Pero hablando de comerla con regularidad, hay otro aspecto para resaltar. Los estudios han determinado que las mayores cantidades de citrulina se encuentran en la parte blanca de la sandía, en la corteza, a la que casi nadie le presta atención. Pero no hay que preocuparse. La ciencia viene al rescate y ya los expertos analizan la forma de producir una variedad de sandía que posea mayores concentraciones de citrulina en la pulpa en vez de la corteza. La sandía como viagra natural. Aunque los estudios científicos se han centrado en la citrulina, lo cierto es que la fabulosa sandía tiene otros componentes que pueden mejorar tu vida sexual y por eso que se confirma su prestigio como alimento afrodisiaco. Por ejemplo, hay que destacar que la sandía disminuye la presión sistólica y diastólica en personas con hipertensión. Esto es fundamental tomando en cuenta que la presión arterial elevada es una de las causas de la disfunción eréctil. Y eso no es todo. La sandía, gracias a un componente llamado licopeno, posee cualidades antiinflamatorias y son muchos los estudios que han vinculado a la disfunción eréctil con la inflamación por su efecto sobre el endotelio. Así que subsisten muy pocas dudas. Definitivamente la sandía tiene poderes afrodisíacos. Y una vez que ya lo sabes, vamos a recomendarte una manera de aprovechar todos sus efectos eróticos. Otros alimentos estimulantes. No es nuevo eso de creer que ciertos alimentos tienen la facultad de mejorar la vida sexual. Los mariscos, las ostras, camarones en cóctel, ostiones en su concha, té de diversas hierbas, carne de res, y varias frutas han sido considerados estimulantes sexuales. Para muchos se trata de mitos no comprobados. Para otros es la pura verdad. En el caso de la sandía, el hecho de ser abundante en nutrientes como la vitamina C, el potasio, el beta-caroteno y el licopeno, la ha hecho famosa como estimulante sexual. El poderoso zumo de sandía. Al zumo de sandía se le ha llamado viagra natural ya que se le atribuyen grandes beneficios para tratar la disfunción eréctil leve o moderada. Tal vez por eso se ha hecho muy popular no solo entre aquellos que desean bajar de peso sino entre aquellos que desean mejorar su desempeño sexual. Así que aquí te traemos la receta para un zumo perfecto de sandía que te hará renovar el espíritu sexual. Ingredientes. Sandía. Granada. El jugo de un limón, opcional. Agua. Licuadora. Vaso. Colador. Mézclalo todo en la licuadora. Luego puedes colarlo, aunque algunos recomiendan dejar los rastros de las semillas porque supuestamente ayudan a la erección. Refiere los asiduos de esta bebida que funciona mejor cuando se ingiere con el estómago vacío, muy temprano en la mañana y antes de de la cena. La dosis. Dos cucharadas o el tercio de una copa, dependiendo del peso y tamaño de quien la tome. ¿Cómo funciona? Pues los expertos afirman que la combinación de los componentes activos en el jugo de sandía y limón despacha un mayor flujo de sangre al pene para una mayor firmeza y un mejor aguante. De acuerdo con los consumidores habituales de este poderoso zumo de sandía, esta bebida no representa ningún peligro y es definitivamente efectiva en las personas de todas las edades. Así que no esperes más y prueba los efectos afrodisíacos de la legendaria sandía.